TAS Roma venció con éxito al Empoli con marcador de 2 a 1 en el partido de la Serie A 2022 sobre 2023 y Ornata 6 que se disputó en el Estadio Carlo Castellani. Dos de los goles de la victoria de la Roma fueron anotados por Paulo Dybala y Tami Abraham, respectivamente. Mientras tanto, Empoli había empatado a través del gol de Filippo Bandinelli. Gracias a este resultado, la Roma tiene derecho a subir al quinto puesto de la clasificación con 13 puntos, a solo un punto de diferencia de los tres primeros. Por otro lado, Empoli se desplomó en el puesto 16 con 4 puntos. Primera ronda. La Roma trató de mostrarse agresiva de inmediato desde el comienzo de la primera mitad. Sin embargo, los efectivos de José Mourinho siguen teniendo dificultades para desmantelar la defensa anfitriona. Roma finalmente logró abrir el marcador en el minuto 17 a través de un hermoso gol de Dybala. El astro argentino lanzó un tiro al ámbulo superior de la red fuera del alcance de Guglielmo Vicario. Empoli trató de dar una respuesta. El resultado recién se obtuvo en el minuto 43 cuando un cabezazo de Bandinelli desbarató con éxito la portería de Rui Patricio. El empate 1 a 1 duró hasta el descanso. Segunda ronda. De regreso del vestuario, el juego aún estaba bastante equilibrado. Tanto Empoli como Roma se mostraron agresivos y tuvieron varias oportunidades peligrosas. Finalmente, la Roma volvió a tomar la delantera en el minuto 71 gracias a un disparo de Abraham a corta distancia tras un brillante centro de Dybala. El juego se estaba volviendo cada vez más emocionante. En el minuto 79, la Roma recibió un penal luego de que Roger Ibáñez fuera violado en el área prohibida por Liberato Cacace. Desafortunadamente, la ejecución de Lorenzo Pellegrini todavía fue frustrada por el travesaño. En el minuto 87, Empoli debía continuar el partido con 10 jugadores después de que Ginac Paacpro, que acababa de entrar en la segunda mitad, recibiera una segunda tarjeta amarilla o tarjeta roja. El marcador de 2 a 1 para la victoria de Roma se convirtió en el resultado final de este partido. Gracias por ver el video.